Y bueno, no hubo mucha actividad en cuanto al deporte, estamos llegando a fin de año, pero bueno, no quería dejar de mencionar esto, que fue lo que tal vez muchos hayamos visto, o casi todos hayamos visto que nos interesa el deporte, nada, la despedida de Juan Martín del Potro, y esta frase, yo quería siempre meter esta frase de Novak Djokovic, porque que lo definan de esta manera habla mucho de él, por su victoria más grande en la vida, es ser una maravillosa persona, en ese español que cada vez le sale mejor a Nole, y la verdad que entendió todo Djokovic, entendió todo porque vino a la Argentina, estuvo en Qatar primero en el Gran Premio de Fórmula 1, vino a la Argentina, colocó la Copa Libertadores, estuvo por Pilar, estuvo en distintos lugares, y luego tuvo este partido en donde supo ser el mejor partener, porque una cosa es venir a jugar y otra cosa es entender todo como lo entendió él, animar a la gente, hacer show, sabemos que del Big 3, de lo que fueron Federer, Nadal y Djokovic, es el más carismático de todos, y la verdad que Delpo no pudo tener mejor partener para marcar lo que fue el final de su carrera, pero el final de una carrera que afortunadamente ayer pudo Delpo dejar el tenis de la mejor manera y que el tenis no lo deje a él, algo de lo que siempre quieren los deportistas, el día que tenga que llegar el final, terminarlo uno, que el deporte no te deje a vos, sino vos poder dejar el deporte. Hola Diego, qué buen programa, ojalá crezca tu audiencia, la verdad que sí, cada día más, como lo somos los fanáticos del deporte, un saludo para Héctor, muchas gracias Héctor, siempre prendido, la verdad que hay mucha gente prendida que va y que viene, te agradezco mucho Héctor, siempre tus palabras sirven mucho, sirven muchísimo, esto va a quedar subido a YouTube, obviamente, y luego lo vamos a hacer clips y vamos a hablar de cada uno de los deportes que estuvimos hablando y la intención siempre es bancar a los deportistas argentinos porque, bueno, como arrancamos el programa, recordando que ya no existe la ley de autarquía de Lenard, ya no tienen ese 1% del impuesto de las telecomunicaciones como fue en ese 2009, que hoy se están cumpliendo 15 años de aquella sanción, de aquella ley, la verdad que en lo que se pueda bancar a los deportistas argentinos lo vamos a seguir haciendo, como lo voy a hacer ahora dentro de un rato, recordando lo que le ocurrió a Mariela Delgado, pero bueno, primero quiero terminar de hablar de, pero de paso recuerdo que a Mariela Delgado, deportista argentina, paralímpica, le robaron muchas cosas, muchísimas cosas de su repertorio de bicicleta, cascos, un montón de cosas, le robaron, vayan al video donde está la entrevista con ella y vayan al video luego del clip que voy a hacer de este programa sobre el robo que sufrió Mariela Delgado, porque la verdad que es, es terrible, es terrible lo que le pasó. Pero quiero completar esto, pero yo sé que mucha gente tal vez luego entre a ver este video en el que estoy hablando de la despedida de Del Potro y capaz que se entere de que hay una deportista argentina a la que le robaron absolutamente todo. Y cuando digo todo, digo todo en cuanto a bienes, pero también en cuanto a materiales deportivos que ella necesita para competir. Así que ahora ya vamos a hablar de eso, pero bueno, completamos con el tema de Del Potro. Y esto es más o menos un enganche, ¿no? Porque la gente que entra a ver el video de Del Potro, cuando esté cortado como clip, se va a enterar que hubo una deportista a la que le robaron de todo. Presente la Peque Pareto, presente Pedro Ibarra, ambos campeones olímpicos en Río 2016. También presente Gaby Sabatini, Gisela Dulco, otras dos que, para los que no lo vieron, vean, seguramente si estás en este video lo viste, pero el doble mixto de Nole con Gisela Dulco contra Del Potro y Gaby Sabatini, la verdad que fue hermoso. Hermoso porque, nada, fue además de divertido, mucha complicidad entre todos, nada, mostraron que tienen, a pesar de que tres de ellos están retirados, tienen una muñeca impresionante para el tenis. Y nada, y además fue un partido que, por más que haya sido un partido de exhibición, lo que hicieron Del Potro y Nole, está bien, ustedes dirán, bueno, Nole jugó a media máquina. Sí, jugó a media máquina, pero nos sirvió para que nos podamos dar cuenta, lamentablemente, esa maldita rodilla, lo que generó en Del Potro, pero si ustedes se fijan, en dónde recibía a Djokovic, que recibía tres o cuatro metros detrás de la línea de fondo, eso te muestra que la derecha y el saque de Juan Martín están intactos. Están intactos. Lamentablemente, bueno, y él medio que en una entrevista, en la última entrevista que dio, lo decía, me da bronca porque la mano sigue estando intacta, sigue estando igual. Y, sin embargo, bueno, es la rodilla lo que lo termina retirando. Me dejé unos, esto mismo me dejé para, para el final, porque, bueno, por tema de copyright no podemos ver imágenes, pero tal vez alguna sí, alguna sí podamos ver. que son particularmente estas. Ya te leo, Héctor. Muchas gracias por estar ahí. Pero nada, podemos ver esto. No, no. Tenimos una vez aquí del doble cuando, visto desde la tribuna cuando Delpo le pegaba un lindo pelotazo a Nole. Aquí otra imagen también. de las cuatro cuando en la red. Muy lindo momento, muy lindo momento, la verdad. me guardé estos videos porque, pero bueno, para esquivar al copyright. Pero bueno, Juan Martín del Potro tuvo... que es muy lindo ponerlo. aquí un muy lindo momento del doble y el último vídeo también para compartir siempre todo esto es de la cuenta de Gisela Dulco son vídeos filmados de la tribuna se pueden ver y se pueden compartir pero que fue uno de los deportistas olímpicos más grandes que hemos tenido no tenemos muchos deportistas que hayan podido obtener medallas en dos juegos olímpicos que haya podido tener este final de carrera pudiendo él terminar su carrera él decirle adiós al tenis y no que el tenis se lo diga a él la verdad que fue algo muy hermoso para quien fue recordamos entre tantos de logros que tuvo campeón del río es open 2009 medalla de bronce en londres 2012 medalla de plata en río 2016 y de lo más importante tal vez campeón de copa davis liderando en aquella final contra croacia pero en esa copa davis que parecía tan esquiva que argentina no se le daba no se le daba y se le dio tal vez la más difícil porque argentina ganó todas las series de visitante la verdad que fue impresionante fue hermoso aquel momento del que ya pasaron ocho años y que juan martín del potro afortunadamente pudo decir él que está feliz y que puede terminar su carrera en paz momento más que emotivo cuando él deja su vincha sobre la red la verdad que es hermoso que sea un plan de petróleo y ya no se le daba y ya no se le daba son las dos y ya no se le daba sino le deja su carrera en paz y ya no se le daba que no se le daba la verdad que te la deus